Los olores de mi tierra, el amanecer borincano, nada como disfrutar una rica taza de café en la mañana. Para los puertorriqueños, esto es una tradición. Hablar del café es hablar de una industria que desde las montañas de Puerto Rico enamora a los amantes del café del mundo, hasta en el Vaticano, y eso nos llena de orgullo. Desde el Ares, Puerto Rico, una taza de café 100% puertorriqueño y una mañana brillante. Café Lealtad es cosechado en las alturas de este pueblo. Extensas cuerdas componen esta finca donde ubica Hacienda Lealtad. Baltasar Soto es parte de este negocio familiar que le apuesta a la historia. Hacienda Lealtad, en el pasado, fue una importantísima hacienda cafetalera. Esta hacienda data de 1828 y su arquitectura y diseño es conservado para que así permanezca.